Muy bien, atento todo el mundo. Tengo aquí en mis manos una araña chiquitita, la cual vamos a lanzarla para que se la coma. A ver si la veo. Esa araña, ese punto que veis ahí, es una araña, mirad. La echamos ahí y mirad cómo se acerca la araña y cómo la va envolviendo. Mirad, mirad, mirad. Si os fijáis bien, está envolviendo ahí a la araña pequeña y se estaba comiendo una que yo le había echado antes. Mirad ahí, la tengo muy cerca, lo que pasa es que la perspectiva del móvil es como si se viese de más lejos, pero está muy, muy cerca. Y nada, simplemente quería enseñaros esto. Ya tengo otra mascotita que alimentar.